qué tal mis queridos wampas pues tenemos noticias de nueva cuenta hasbro nos sorprende con los anuncios que nos mostraron hace un momento como parte de la campaña imperial march esta campaña que inició el martes pasado y que prometieron que al menos semanalmente de el martes pasado hasta abril 29 según entendí estaremos recibiendo pues bueno anuncios de coleccionables y como saben también otro tipo de productos pero bueno a lo que nosotros nos interesa son de los coleccionables son todas las noticias acerca de las figuras y como te digo estaremos recibiendo estas noticias hasta el 29 de abril y hoy martes pues también terminaron por sorprendernos con cuatro lanzamientos o bueno cuatro anuncios de figuras que la verdad quedé muy satisfecho tuvimos tanto para black series su línea de 6 pulgadas como para de vintage collection la línea de 3.75 y en las cuatro ocasiones bueno los cuatro anuncios creo que la verdad me gustaron la verdad es que si me gustaron hay que recalcar una cosa estos ya nos habían mostrado en los pipelines no habían mostrado hasta el momento las figuras en físico o bueno o las fotos promocionales de los productos entonces son solamente estos muestras de los previos pipelines que por cierto ya me pidieron que haga un vídeo con los pipelines que no se han realizado y estaría muy interesante nada más que hay que hacer una muy buena revisión de todos esos anuncios pero bueno estos ya nos los habían anunciado en estos pipelines y pues empezamos con el droide asesino hk 87 versión arcana este lo pudimos ver en la serie de azoka de hecho así viene el empaque con la serie de azoka recordaremos que ya tenemos un droide hk 87 también hecho para la línea de azoka únicamente que aquí pues cambian los colores y está ya que es la versión de arcana son los dos digamos ayudantes del droide que habíamos visto previamente que cambia con respecto al anterior bueno recordaremos el en la versión anterior estaba todo en rojo y la capa era de color negro en esta ocasión le meten vivos tonos beige y el casco también de color gris en la parte de inferior bueno las piernas las pusieron en un tono marrón a diferencia de la versión anterior pero al igual que la versión anterior le incluyeron una de estas lanzas con las que los podemos combatir y ya al otro al menos le habían incluido un blaster obvio únicamente lo vemos aparecer con esta lanza si es que no había necesidad de ponerle otro otro accesorio pero bueno este es el segundo droide hk 87 que aparece para la serie de azoka únicamente te repito esta es la versión de arcana este tendrá un costo de 16.99 dólares hay que recordar que la preventa es a partir del día 27 o sea miércoles 27 de marzo a la 1 de la tarde este esto es horario en eeuu eso significa que son las 11 de la mañana hora ciudad de méxico entonces si estás interesado en obtener alguna de estas recuerda que puedes hacerlo desde la página hasbro polls.com y también tendrán la venta directamente en las tiendas de disney aunque en esas tiendas no manejan preventas bien y antes de pasar nada más te digo este es el bc 330 es el número que le dieron a este droide y en teoría estará ya disponible a la venta en otoño del 2024 y bueno continuando con los lanzamientos de la vintage colección en esta ocasión nos mostraron de nueva cuenta al dark trooper y pues que te puedo decir es lo mismo que el que nos habían entregado previamente en su versión de lujo y creo que esto es una buena noticia porque pues hay una diferencia de precios a comparación de la anterior este tendrá un costo de 16.99 dólares básicamente es un solo la figura y un blaster así es que si no alcanzaste a conseguir la versión de lujo bueno esta es una excelente oportunidad para hacerte con un dark trooper te repito es el mismo que apareció con la versión anterior sólo que ahorita en este empaque clásico de la vintage collection y al igual que el droide hk 87 este dark trooper estará disponible a partir bueno la preventa a partir también del día 27 de marzo a la una de la tarde este en los eeuu y ya estará disponible a la venta en otoño del este año o sea vamos a esperar unos meses hitos más esa es una excelente noticia y me está gustando mucho que hasbro ya nos está esperando tanto en poner los productos disponibles a diferencia de otros años afortunadamente ya no hay que esperar tanto bien ahora nos vamos con la black series y es que nos mostraron un par de multi packs muy interesantes y aquí tengo que detenerme básicamente analizar que lo interesante de estos packs son las presentaciones son las cajas porque no habíamos visto algo así algo parecido para la black series y empece que empiezo con este doble pack que incluye a un clon fase 2 y aún battle droid estos tendrán un costo de 39.99 dólares si nos detenemos un poco analizar el precio vamos a ver que cada figura tiene un costo de 20 dólares como originalmente costaban allá en el 2013 obviamente ahorita ya las figuras han subido mucho así es que la idea de tener este concepto de empaque según también entendí es que los quieren hacer parte de los army builders o para que construyas ejércitos por eso es que están reduciendo la el precio hasta los 20 dólares de los 27 dólares que están costando actualmente las figuras creo que es un una propuesta interesante bien pues estas este doble pack son dos figuras las dos figuras ya habían salido previamente incluyen cinco accesorios tres que son del clon que es eso son sus dos armas además del casco que es removible y debajo vemos el rostro obvio de un clon muy bien esculpido muy bien pintado ya lo habíamos visto no hay ninguna sorpresa pero bueno vale la pena verlo y por parte del battle droid contiene su mochila que es desprendible así como su blaster que es el blaster que utilizan entonces pues tenemos estas dos piezas te repito el empaque me llamó mucho la atención no sé si sea por reducir los costos y por eso es que lo puedan vender a 20 dólares el hecho de sólo hacerlo de cartón no meterle nada de plástico se me hace una propuesta interesante no sé dime tú qué piensas a mí se me hace interesante pero pues obviamente no a todos les pareció buena la idea porque se trata una vez más de figuras que ya habían aparecido repacks pero bueno es bueno ver este tipo de propuestas por parte de hasbro y creo que la noticia o bueno el anuncio que nos llamó la atención a todos es este cuadro de este pack cuadruple que pues guau no no es la primera vez que black series saca un pack de cuatro figuras pero si es la primera vez que black series saca un pack con esta forma de manera vertical ya habíamos visto otras veces los packs de cuatro de cuatro figuras pero horizontales y pues es la primera vez que muestran y la verdad se me hizo muy muy interesante y entiendo también por qué lo hicieron de este modo básicamente están emulando un libro que el libro el libro de de last command un libro en donde conocemos a diferentes personajes como jorús seobat nunca he podido pronunciar bien su nombre pero bueno este jedi entre comillas gris que que tiene gran participación en esta novela así como mara jade luke y el clon malo de luke que se llama luke con doble u entonces tenemos estas cuatro figuras la verdad están están geniales se trata de ripax y si se trata de ripax al menos luke y mara jade son básicamente las figuras que ya nos habían entregado previamente la diferencia con mara jade es que incluyeron una rostro intercambiable lo cual se me hizo una excelente puntada por parte de hasbro muy bonito detalle y las figuras que también entre comillas son nuevas es jorús soba disculpen y el clon malo que se trata de luke ojo la única figura nueva de este pack pues es el jedi jorús soba es un rostro nuevo es prácticamente un cuerpo nuevo pero el luke luke malo o el clon malo de luke es se trata pues básicamente de un kit bash de diferentes figuras veo por ahí piernas que pertenecen posiblemente a luke bespin veo el traje de jedi posiblemente del último obi-wan y una capa azul es así no le pertenece a nadie y el rostro con esta expresión pues si ese sí es completamente nuevo la verdad es el pack está muy bonito te repito en mula el el libro de donde se publicaron bueno donde se publicó esta historia me gusta la propuesta y trae muchísimos accesorios también antes de cambiar le tiene pues nos incluye cuatro sables nos incluye obviamente el rostro intercambiable de mara jade y también nos incluye dos manos que se le desprenden a jorús soba con que se le pueden colocar bueno con la opción de tener los láseres con las manos que creo que pertenecen o bueno estos son los mismos que usarán con la presentación del emperador palpatine no lo sé pero se me hacen muy conocidos bueno este 4 pack la verdad es que si nos puso muy muy de buenas es hay café hay que nada más señalar que es un pack de black series 6 pulgadas muchos preguntaron que por qué no habían sacado esto para la línea de vintage collection la verdad no sé sería una buena idea traer personajes del universo expandido para la vintage collection a la vieja usanza como los comic pack que tanto nos gustaron pero bueno tendrá un costo de 100 dólares eso significa que costará cada figura 25 dólares un excelente precio también si te pones a pensar digo a comparación de los 27 dólares pues bueno ahí hay una pequeña diferencia de precios pero bueno 29 dólares está este pack disponible a partir también la preventa a partir de mañana 27 de marzo a la una de la tarde hora este también está disponible o estará disponible por hasbro polls y las tiendas disneystore.com así es que si te interesa entrale porque no sé si se vaya a acabar pero quedó muy bien ahora platícame qué opinas de todo esto mis queridos wampas les agradezco mucho haberle puesto play no se olviden del poderoso like tampoco se olviden de visitar la cueva del wampa.com gracias y nos vemos en el siguiente vídeo